Damas y caballeros, estamos aquí nuevamente en otro episodio más de conversaciones con mi maestra en la serie inspirada en el libro de Quierete y Mucho de Marguerite Claw, no sé cómo se pronuncia ese apellido, que es basado en el autoestima. Entonces, hoy vamos a estar hablando, no critiques a los demás, ese es el episodio de hoy, no critiques a los demás, pero como siempre, mi maestra tiene una reflexión, así que zumba la reflexión ahí. Ay, miren esto. Pendiente que es una garnata. Sí, dice, cuando te enfocas en juzgar a los demás, quizás no te sientes satisfecho con la tuya, así que si tú critiques a aquel otro, quiere decir que en tu vida está faltando algo, y yo siempre digo, si tú señalas a alguien con este dedo, tienes estos tres que te están señalando para acá, así que antes de juzgar o criticar a alguien, vamos a pensar en nosotros primero, ¿ok? Y déjame decir que no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, o sea, brega bien, brega bien con los demás. Eso tiene que ser una ley para todo. Sí. La ley que tú tienes que dejar, una de las leyes que te tienes que dejar elegir en tu vida es no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran, eso es algo clave. Y una persona con una buena autoestima no se pasa criticando por ahí a las personas, o sea, mírate tú primero antes de abrir la boca a los demás, porque a veces tú no sabes qué está sucediendo en la vida de esa persona, ¿sabes? Si tú puedes aportar algo positivo, pero si no puedes, mejor callado te ves más bonito. Y tienes que contestarte esta pregunta, ¿te gusta que te critiquen? Pues no lo hagas, no lo hagas. Hay mucha gente que tiene ese pasatiempo tóxico de estar criticando a los demás, y es como un hobby, de alguna manera u otra, como para quererse hacerse sentir bien. Sí, se quiere sentir superior. Y eso, de las cosas que hemos hablado en los episodios, son de las actitudes que realmente alejan, restan, te matan tu felicidad y también dañan a la gente que está alrededor tuyo, porque realmente es desagradable. Es como humillar. Exactamente. Para mí es una humillación, es humillar a la persona. Para tú sentirte bien superior. Sí. ¿Me entiendes? Es como que... Y tú sabes el daño que tú te estás haciendo, ¿verdad? Un daño bien grande. Porque al tú criticar, al tú juzgar a esa persona que tú no sabes qué situación tiene personal, vas a encontrar, como dice mi compañero, se van a alejar los amigos de ti, la gente se van a alejar de ti, y van a decir, mira... Pero no, las buenas, las buenas. Las que realmente... Bueno. Son buenas. Porque hay gente que se juntan que son como que lo mismo. Así mismo. Y se pasan con ese hobby de estar criticando a los demás. Y la crítica es absolutamente inútil, es tóxico, es negativo, resta, no solamente te resta a ti, resta a los demás. Y obviamente nadie va a confiar en ti. Y una de las cosas es que si tú te enfocas, si tú realmente estás enfocado en tú buscar tu felicidad y es tú en tu crecimiento personal, no vas a tener tiempo de criticar a los demás. No vas a tener tiempo de estar mirando. Porque es... Esta gente, esta persona, lo único que tiene es el lente enfocado en ver la debilidad de los demás. Y, ¿saben algo? También tú tienes debilidad. Todos tenemos nuestra debilidad. Tenemos nuestros errores, nos equivocamos. O sea, que es completamente inútil, es tóxico y estás entreteniendo, gastando tu tiempo en cosas que no te están haciendo crecer como ser humano. Y si tu objetivo en la vida es ser mejor que ayer, yo creo que tenemos que enfocarnos bien adentro en nosotros. Limpiar tu casa primero antes de criticar. Así vas a poder ver bien. Y pues, obviamente, las personas que ha crecido alrededor del cristianismo no mires, este, la paja del otro, ¿sabes? Quítate primero la viga. La viga que tienes en el tuyo. Para poder ver mejor y así poder ayudar y brindar ayuda a los demás. Porque no vas a poder ver. Así que... Así es. Ahora, hay crítica constructiva. O sea, porque... Y te voy a hablar cuál es la constructiva. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo... Vamos a ponerte ejemplo, este programa. Y lo estamos haciendo. Y la crítica constructiva es si alguien te lo pide. En el caso mío, ya a veces le digo a mi compañero que tú crees haber hecho bien, lo hice bien, el modo que hablé. O sea, y él me va a decir a su vez lo que yo no estoy viendo, lo que él ve en mí. Y él me va a criticar de una forma bonita, positiva. Porque siempre, si alguien te lo pide, déjame aclarar esto, si alguien te lo pide, es positivo. Es positivo. Hay críticas constructivas. Claro. Que aportan a tú mejorar tu calidad de vida. Pero lo que estamos hablando aquí son las negativas, ¿ok? Que no vamos a confundir una... Perdón. Que eso se percibe. Cuando es una crítica negativa versus una constructiva. Ok. Que eso es lo que... Exacto. Que es lo que estamos hablando en el tema de hoy. Ok. Que no queremos confundir una cosa con la otra. Claro. Porque hay críticas, como yo digo, que son constructivas. Y a veces yo pregunto a una persona, por ejemplo, a nosotros las muchachas, a nosotros las mujeres nos gusta vestir bien. Y a veces le preguntamos a la otra, ¿cómo yo me veo con este tras? ¿Me veo bien? O sea, nos gusta que nos critiquen, pero positivamente. O me pueden decir, Dayan, ay, no te ves bien. Eso no te luce. Te luce mejor este otro. Chévere. Pues mira, eso es bueno. O sea, eso es positivo. O te dicen, ah, pues mira, te ves bien en esto. Chévere. Pero cuando es negativo, que eso es lo que estamos hablando en este tema, y por eso yo traigo este, los dual, las dos cosas para que puedan entender este, nuestro propósito en el tema de hoy es, eso es lo que no agrada, la que es negativa, la que destruye. La que humilla. Eso mismo, que humilla. La que, la que, es que tú la notas. Ay, sí. Es notable. Ay, tú lo sientes en tu espíritu. Es con ese corazón, exactamente. Es con ese corazón de simplemente humillar, que no, constructiva es que construye, que, que, que. Que mejora. Y la crítica que estamos, pues, obviamente enfatizando es esa crítica que realmente todos sabemos, todos hemos tenido vecinos, hemos tenido compañeros de, de escuela, de trabajo, que realmente son personas que son completamente tóxicas, y tú ves que su hobby es criticar para ellos, para su satisfacción propia, y, o para dañar reputación, o para que, nada, eh, simplemente es para destruir, para destruir. La constructiva es la destructiva. Que diga, perdóname, vamos a rebobinar, porque Dios, como que es un revolucionario. La, la constructiva es la que construye, y esta crítica es la que destruye. Sí. Este, y lo triste de esto es que uno como persona, pues, a, a, a través de la vida va conociendo personas, este, personas agradables, y puede ser que las primeras veces que tú conoces a la persona, pues, tú le caes bien a esa otra persona, pero vamos a ver si en la tercera o la cuarta reunión que te encuentres, comienzas a criticar a X o Y persona, o cual, ¿sabes qué? Entonces, lo triste es que vas a alejar a esa persona que tal vez le gustó al principio tu amistad, le gustó como eras tú, y vas a alejarla a esa persona, y va a comenzar, entonces esa persona va a decir, ay, mira, ten cuidado con esa persona, porque mira, esa persona que le gusta criticar, este, aléjate, porque son gente tóxica, gente negativa, y vas a perder gente, gente que tal vez pueden ayudar a tu amistad y a tu vida, los vas a alejar de ti. Sí, y una cosa, ¿verdad? Quería, antes de terminar, es que a veces uno tiene unas amistades o familiares que son bien criticones, y tú lo notas porque te saludan y rápido te saludan. Te miran de arriba abajo. No te pasa, no pasa ni dos minutos, ya están criticando al otro, mira que le, mira que gordo está, mira esto, mira lo otro, mira cómo está vestido, mira que está con aquel, tú sabes que son criticones, chismosas, este, y muchas veces uno estando en un ambiente así, ya sea familiar o de amistades o de compañeros, a veces esa actitud puede tomar un rumbo y comienzas a acostumbrarte a practicar, criticar, y este, por eso es que es bueno siempre uno rodearse con gente y alejarse de esas actitudes, o cambiar de tema, o no aportar realmente para tu bienestar. Y tú mejorar tu autoestima, eso no está bien, así que. Exactamente, y para tú darte cariñito y cuidar tu autoestima, es mejor alejarte, alejarse de eso, alejarse de eso. Así que yo creo que con eso ya hablamos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Hablamos absolutamente todo del tema de hoy. Por favor comenten, yo iba a decir que por favor miren, los comentarios que ustedes hacen al canal es muy positiva para nosotros porque así podemos mejorar nuestra calidad, porque queremos llevar un programa de excelencia, ¿ok? Para todos ustedes, y pues queremos saber lo que ustedes sienten o qué temas a ustedes les gustaría que continuamos hablando, porque lo que estamos haciendo esto es para mejorar nuestra calidad de vida y la de ustedes. Así que por favor, denle like, dile me gusta, un de ese botoncito de like, y entonces pues dale share, ay, suscríbete, importante. Suscríbete, dale a la campanita y obviamente comparte el video si lo has visto hasta aquí. Si lo viste hasta aquí, eso aplica a todo el mundo. Por favor. Y eso nos va a ayudar obviamente para alcanzar a aquellos que sí les interesa, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Hay personas que les interesa este tipo de programa y para alcanzarlo, pues que ustedes estén compartiéndolo, pues eso nos ayuda. Así que gracias por el apoyo. Sí, porque hemos visto situaciones que están ocurriendo, ¿verdad? Con esto de la pandemia y hemos visto personas que se han vuelto negativas y nosotros hemos decidido contribuir, ayudar para quitar esa negatividad. Y cómo lo estamos haciendo, mira, con estos temas. Exactamente. O sea, es muy importante y queremos ayudar, para eso estamos aquí. Así que por favor, es muy importante que ustedes pues nos muestren que les guste, compártelo, como dice mi compañero, y suscríbete al canal y así podemos ver más temas sobre esto. Y ustedes conocen a alguna persona que critica, mira, envíeselo para ayudar a esa persona que puede mejorar su calidad de vida. Claro. No para criticarlo o para hacerle daño, no, para que mejore su calidad de vida. Exactamente, exactamente. Así que, y con eso los dejamos en un próximo video. Los veo. Salud. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.